En un edificio de departamentos en China, en la provincia de Henan, una mujer despertó a su hija para que le ayudara a mover su coche, por miedo a que se inundara el estacionamiento del sótano a causa de las fuertes lluvias. Al tomar el elevador, las mujeres se quedaron atoradas en el segundo piso del sótano. Al poco tiempo, el agua se empezó a filtrar por las puertas. Madre e hija intentaron pedir auxilio, pero no había señal para hacer una llamada. Una hora tuvo que pasar para que fueran rescatadas por el personal de la administración del edificio. Más allá del susto y el frío, no se reportaron lesiones. Más allá del Estudios